Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video más Las tartagas andan contentas abrazándote Eléctricas Andan eléctricas A mi me va a dar risa la Mercy Porque la Carmen nos va a comer ¿Cómo así muchas? Ya no era la Carmen nos va a comer ¿Quieres que te coma la carne? ¿Vos querés? Por amiguito dije yo A mi si va a ser caloy Si viene el jefe Comida traje la carne Comida traje un pollo para mis hermanos Ah que bueno Como saben verdad Estaba de vacaciones y no me queda Ni tiempo para cocinarles pues mejor compré Mejor compré Y les traje aquí verdad Y convivir con ellos más que todo que este rato no verlos Si también y ayer cuando vine Ya estaban durmiendo Solo dos habían ahí Pues ahorita A ver que dicen los hermanos de la Carmen Ahora que la vean Después de tanto tiempo No ayer no la vieron No porque nosotros venimos anoche Pero ya venimos a las nueve de la noche Prácticamente Bueno ya no me acordamos Es que yo no me acuerdo lo que hice ayer Es que el regreso Desde Cobán Hasta aquí estuvo duro Prácticamente más les fueron doce horas de camino Por el hecho de que ya salimos como a las ocho y media de la mañana de Cobán Y se nos acumuló el tráfico ahí en la ciudad Y solo para cruzar la ciudad nos llevamos cinco horas y media Y después otras tres horas y algo aquí en Escuintra que había unos accidentes Y después ahí sí que solo Dios con nosotros Muchachos porque despuesito de que nosotros pasamos Un trailer se pasó arrollando casi a cinco carros Pero fue despuesito O sea que un minuto tal vez despuesito Y como dicen en verdad Dios tiene todo bajo control Como dicen en verdad Como a veces uno dice es suerte pero no es suerte sino que es bendición Y son cosas verdad que Dios hace también Y como dicen que a veces él sabe a quien le toca y a quien no también Así que Dios los aguardó de todo eso Sí porque imagínate que no tuvieran nacido uno de los cinco carros Ahí es remangado no hubiera Sí Y vieras como quedaron los carros así como destruidos Todos apachados como fueran latas Como estaba lloviendo y de seguro a aquel se le fueron los frenos O sea a ver que pasaría ahí Es que a veces también se duermen Recuerdate que ellos Yo no sabía haber dormido el chofer Ajá También se duermen Porque recordá que siempre las cosas las van a traer así como por Izabal y todo eso O sea las Y claro el camino Ajá y el camino es largo y al final ellos se cansan pues Oye a veces no descansan van a un lugar se agarran otro viaje y así no descansan Y van y todos se duermen y se descansan pues como decir verdad Hasta salieron los carros de la carretera Pero mira pues yo digo que mejor nuestra plática la dejamos para después Porque mira los hermanos a la Carmen ya están ventaneando Ajá Ya huelen el todo Allá están ya ve Mira pues Allá está Que solo la Carmen y sus hermanos Dale Dani Vaya Yo voy a hablar aquí seriamente con los patógenos ahorita Bueno Bueno ¿Va a fue? ¿Va a fue? Bueno entonces ahí va a ir Carmen Bueno ya vine Ahí está el motorcito El motor grande El que casi no habla Oye habla Revisalo Ya habla Jeremia Jeremia Por eso no hablo Me va a decir Y habla Jaime Jaime entra Mapa Sí ¿Cómo te lo has pasado ahorita que Carmen no ha estado? Bien Feliz ¿Qué has hecho? Este Los oficios Todos los oficios de aquí de la casa Sí ¿Y cómo se le han pasado? O sea Sé que les complica más que no esté la carne O es igual 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 Que esté o no esté Sí Igual ¿Y le extrañaste o no? Un poco Un poco ¿Y el motorcito extrañaste la Carmen? Yo sí bastante Yo estaba triste por ella Yo quería que venía Yo lo quería mucho Sí ¿Y qué hiciste ahorita que la Carmen no es tú? Esa es mi oficio Y después Y después Después Me fui a Me fui a comprar con mi hermano Y me hice el oficio Sí Es oficio el motorcito Sí Es oficio ¿Y qué hace? Este Barra en el patio Y a veces Este Jala agua Para su Para su ropa Que le lava mi hermano ¿Lava ropa? Ah O sea Él acarrea El agua Y su otro hermano Le lava la ropa A ver Pues un Todo un equipo Y el otro hermano Vení Jeremías Vení Toma ¿Dónde eres? Jaime Y eso Jeremías Jeremías ¿Cómo te la pasaste Sabes que la Carmen no estuvo en la casa? Bien Bien ¿Estabas feliz porque la Carmen se fue O la extrañaste? La extrañaste un poco La extrañaste un poco ¿Y qué hiciste ahorita que la Carmen no estaba? Ah Pues los oficios de la casa Ah Salieron a pasear Ah Salieron a pasear ¿Qué dicen? Estos días estuvo lloviendo aquí en Jambalí Ah Entonces no les dio chance de ir a echarse su vueltecita allá al cruce Pero ahí anduvieron porque me dijeron que andaban jugando a pelota por aquí cerca A mí todo me cuentan Eso es lo que pasa aquí también Y todo me lo cuentan a mí Incluso fíjate que estos días que yo no estuve Ajá Me escribían porque como la vez pasada que el suscriptor le mandó el teléfono a Jaime Ajá Y le digo Eddie saca la basura Porque como yo les he dicho que si lo que no puede hacer uno lo puede hacer uno de los otros Porque como dicen los hombres también pueden hacer los oficios que puede hacer uno de los cargos Porque incluso yo antes estaba pagando lo que era el lavado de ropa porque a mí ya no me alcanzaba el tiempo para lavarles la ropa Ajá Y fíjate que me estaba saliendo así bastante caro porque me manchaban la ropa Y así como que si no y mejor les dije a ellos que mejor ellos lavaran su ropa cada quien que lavara su ropa Y así y no había No ellos yo me ahorraba ese dinerito para yo comprarles algo también a ellos Ajá Y que ellos valoraran también para cuando ellos ocupen la ropa Porque como ellos agarraban la ropa así la dejaban bien sucia Y yo lo que les dije mejor que ellos usaran su ropa y que ellos la lavan Para que así a la hora de que ellos lavaran la ropa se dieran cuenta de lo que ellos ensucian Sí pues Ajá Y pues ahora como dijo Charly a consentirlos a ellos ya que me fui por un buen tiempo Y pues acá vamos a servirles a ellos y vamos a compartir con ellos también verdad Y lo bueno que ellos se hacen un equipo va porque aquí este Jaime me estaba contando que el motorcito acarrea el agua para que Jeremia le lave la ropa Ajá Y le ayudan a motorcito pero el motorcito también ayuda pone de su parte pues para que le laven su ropita Y eso es lo que hacen ellos también mira El fresco Yo les he dicho que tienen que mantener fresco en lo que es la refri y mantener hielo Porque a la hora de que uno quiera hacer fresco tiene que haber algo para refrescarse también Y ahorita voy a servirles acá en lo que es la mesa ¿Qué dice mamá? Bueno pues siéntense Pero sacudan ahí porque aquí siempre están Bueno y ahí está Jaime Es que yo como confundo los dos nombres Sí Ahí están Él mireme es el que Yo siento que el que te ayuda más es él ¿verdad? Y más grande Sí Porque yo he visto que él a veces está cocinando cuando venimos y cosas así Fíjate la miedo de que también quiero agradecer a una persona que eso tenía que hacer al principio y no lo hice Ajá Tengo lo que es una ayuda de don Gerardo Velasco y doña María Velasco Ellos se comunicaron conmigo para ayudar a doña A doña Blanca Ajá Y también se comunicaron para decirme que tenía una ayuda para mí y mi familia también Y pues aquí está mira a ver Ahí está la ayuda porque ahorita no quiero tocar lo que es el dinero Y es de mil cuatrocientos diez quetzales Ajá Que ya esto lo voy a estar mostrando en otro video para que lo voy a ocupar Así que doña María y don Gerardo Gracias por este hermoso detalle ¿verdad? Que como les digo ya en otro video van a ver ustedes en qué lo voy a ocupar O qué es lo que voy a comprar con esto Ya Y pues como le había dicho ¿verdad? Que este pollo lo compré para Compartir con tus hermanos Con mis hermanos ¿no? Porque como ahorita solo ellos tres están conmigo Mi hermano salió a trabajar y no está Ajá La razón solo nosotros Nosotros tres Es que el más grande se podría decir es el que sale a trabajar a las bananeras ¿verdad? Sí, exacto Y por esa razón como les dije yo a ellos ¿verdad? Es que tal vez no sea una gran cosa Pero sí es algo con lo que yo quiero ¿verdad? Estar un momento con ellos Para que ellos también no se sientan así mal Porque cuando yo voy a trabajar Ellos tres son los que se quedan aquí en la casa Y aquí desayunan, así almuerzan Y a veces cuando yo vengo tarde también Cenan así también solitos ellos Solitos ellos tres Y pues ahí no sé Edith y algunas palabras que tenga para los suscriptores que nos han ayudado Y que por esta ayuda también ¿verdad? Que nos mandaron Pues tengo que pedir Que yo las bendiga Que las guarden Que los protejan En el lugar donde vayan Y les quiero mucho que se fije Bueno ¿y qué dice el Jaime? Que Dios los bendiga en sus trabajos Que Dios multiplique lo que lo ayudó a mi hermana Bueno también Y Jeremías Él sí es Jeremías ¿verdad? Sí Jeremías Pues yo estoy bien feliz Porque le han mandado a mi hermana Estoy bien contenta Con todas las ayudas que le han dado los suscriptores Bueno pues ahora ya te hablan Ahora ya se están animando Bueno así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes Y también siempre he dicho ¿verdad? Que gracias a Dios al canal Y el apoyo ¿verdad? Que siempre me han dado a mí, a mi familia Aunque yo sé que hay críticas Pero como dicen ¿verdad? Dios siempre nos ha tenido acá Y si Dios quiere siempre seguimos con el canal ¿verdad? Y ahí seguimos con los proyectos Así que muchísimas gracias a todos Así es Entonces vean Así es como ahora Carmen Vino y compartió con sus hermanos ¿verdad? Porque yo siento que En alguna parte también ellos te extrañaron ¿verdad? Y también es bonito que vengas Y te sentas a compartir con ellos Porque como decís A veces todo el día nos vamos Y regresamos ya de noche Y no es porque no se quiera compartir con la familia Sino que no se da cuenta Porque no, o sea no Nos da tiempo Y como les digo yo a ellos también Daniela Que ellos tienen la dicha De tenerme ellos acá Todas las noches Y hay personas que se van del país A otro país A ganar para su familia Y se van por años Sí Solo tienen la comunicación por teléfono Ajá Y como yo les digo ¿verdad? Que gracias a Dios que tengo el trabajo Y pues yo me voy todos los días en la mañana Vengo en la noche ¿verdad? Siempre con eso De pensar que Dios lo va a cuidar a uno Y que cualquier cosa ¿verdad? Solo Dios con uno también Así es Y como les digo ¿verdad? Que aquí estamos Y gracias a Dios Y al canal Y a los suscriptores Que aquí estamos también Así es Entonces con esto Nos vamos a despedir de este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! Adiós